Parceros, ¿qué más? Bienvenidos a un video más aquí en YouTube Motero. Hoy les quiero hablar un poco sobre el tema de cómo debemos cuidar la caja de cambios de nuestra motocicleta. No se despeguen porque los consejos van a ser muy útiles y quiero que estén muy pendientes de ellos para que alarguemos la vida útil de la caja de cambios de nuestra moto. Bienvenidos. Bueno muchachos, para empezar el video, ustedes se han preguntado si están haciendo de forma correcta los cambios en la moto o si su forma de manejo de la motocicleta podría dañar la caja de cambios de sus motos. ¿Se han preguntado alguna vez esto? Quiero que piense por un momento, se hagan esa reflexión. Bueno, vamos a empezar con unos simples pasos para que evitemos dañar la caja de cambios de la moto. Primero que todo, desde mi punto de vista, algo que influye mucho en la manera, cómo se hacen los cambios es el tipo de calzado que estamos usando muchachos. Primero que todo, el calzado que tenemos que usar para manejar la motocicleta debe ser absolutamente cómodo. Tenemos que sentirnos en plena comodidad con el calzado que usemos para subir y bajar las marchas, ¿cierto? Nos deben dar cierta tranquilidad y cierta libertad de movimiento para que al meter un cambio hacia arriba o al meter un cambio hacia abajo no tengamos ningún problema, ni se nos enrede ahí de pronto el pie metiendo una marcha. Yo no recomiendo, digamos, un calzado de punta de acero, por ejemplo. No, de disparos. ¡Corre perra, corre! Un buen calzado nos permite meter los cambios de manera segura y eficaz. Un calzado de pronto que sea muy grueso en la punta, también nos va a dificultar que tengamos la libertad de meter esos cambios o esas marchas en nuestra caja de cambios. ¿Saben ustedes a qué revoluciones y a qué velocidad se deben realizar los cambios de manera correcta? Bueno, la respuesta la da la cilindrada de la motocicleta. Se ha podido determinar un rango aproximado más o menos de la velocidad que uno debería llevar en la moto y cuál o cuándo se deben realizar los cambios. Ahí les voy a dejar una tabla en sus pantallas para que vean más o menos entre qué rango de velocidades deberíamos meter cada marcha. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Tercer punto y muy importante. ¿Es realmente la marcha que has puesto en la motocicleta la marcha correcta? Este punto está muy relacionado al meter el cambio en el tiempo correcto, teniendo en cuenta el número de revoluciones del motor. Y es que uno de los problemas que puede dañar de forma definitiva una caja de cambios es meter una marcha sin tener en cuenta el perfecto balance entre las revoluciones del motor y la caja de cambios. Por ejemplo, que llevemos la moto a alta velocidad y de repente metamos o querramos meter una marcha menor sin equilibrar antes las revoluciones del motor. Esto lo que puede provocar es que haya un choque entre los engranajes de la caja y el selector. Y esto además de ocasionar daños que se pueden calificar como irreparables a la caja de cambios pues también podría llevarse por delante, digamos, el motor de la motocicleta, ¿cierto? Dejándolo completamente inservible. Bueno, actualmente los motociclistas, para evitar este problema, digamos que tenemos el motor a muy altas revoluciones porque vamos a muy buena velocidad o a una alta velocidad, estamos usando un método que quizás en las escuelas de conducción no lo recomienden, inclusive no saben que existe. Y es el famoso golpe de gas. Este golpe de gas logra un balance perfecto de revoluciones entre caja y motor. Hay otra causa que podría hacer que los engranajes de la caja de cambios se dañen y es soltar el embrague muy rápido. Esto además de sobresforzar la caja podría ocasionar daños en toda la transmisión en general. Esto le sucede mucho a los que apenas están empezando a manejar motocicleta. Y es comprensible que sea complicado pues lograr un perfecto equilibrio y sincronía en este tema realmente lleva algo de tiempo. Muchachos, recuerden suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de los videos que subimos aquí en YouTube Motero, también recuerden activar la campanita de notificaciones. Si les está gustando el video dejen un me gusta para que YouTube nos siga recomendando. Y también en sus comentarios quiero y necesito que ustedes me digan cómo cuidan ustedes la caja de cambios de sus motocicletas. ¿Listo? Ahí en los comentarios me van a dejar ese dato. Cuarto, ¿saben ustedes realmente si el embrague de su motocicleta está en buenas condiciones o está bien seteado? El embrague tiene la función de permitir la desconexión por milímetros del motor y la caja de cambios para que así se puedan meter los cambios de manera suave y de forma progresiva durante el recorrido que estemos haciendo. Algo que sí podría dañar totalmente la caja de cambios de cualquier motocicleta y de cualquier cilindraje sería llevar las partes del embrague totalmente desgastadas, frenadas, sin mantenimiento, impidiendo de forma continua que los cambios se engranen correctamente durante el recorrido ocasionando. Primero, pérdida de potencia. Segundo, un aumento de temperatura considerable en este elemento que es supremamente vital. Ya que conlleva de pronto que hagamos un desgaste innecesario de los discos de embrague y por lo tanto empecemos a sentir una pérdida de fuerza, una pérdida de poder en la motocicleta que muchas veces es achacado al motor y no es el motor. Bueno, como consejo principal les puedo decir muchachos que lleven un control muy estricto del mantenimiento que le hagan a este elemento de la motocicleta, un control estricto, un control adecuado. Si ustedes sospechan que los cambios de la moto están entrando duros o que se está experimentando una falta de potencia o pérdida de potencia por este elemento, pues inmediatamente ¿qué tenemos que hacer? Es dirigirnos hacia un mecánico de confianza y que reemplace por completo este elemento mecánico de la motocicleta. Muchachos, no es más, este es un video muy corto, son unos pequeños consejos, unos pequeños tips según mi experiencia de cómo he podido yo tener la motocicleta con un correcto funcionamiento. Ya la moto va para 13 mil kilómetros, sé que es poco pero nunca he tenido problemas ni con la guaya del embrague, ni con los discos del embrague y nunca he sentido pérdida de potencia por este motivo. Entonces yo espero que estos consejos les puedan servir de verdad. Muchas gracias por acompañarme en el video de hoy, los invito a que se den una pasadita por el canal, tenemos muchos videos que estoy seguro les pueden servir. Recuerden suscribirse a YouTube Motero, ver todos nuestros videos, activen la campanita para que no se pierdan el buen contenido que tenemos aquí en el canal. Si les ha gustado este u otros videos, no olviden dejarnos un like si les han gustado estos consejos y como les digo en los comentarios, quiero que me dejen cómo cuidan ustedes la caja de cambio de sus motocicletas. Y bueno muchachos, con el fondo hermoso del paisaje quindiano de nuestro hermoso Colombia, los dejo hasta una próxima oportunidad y chao. Gracias por ver el video.